Escucha homosexual, el mundo está muy mal, la vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. Tú crees que tras la gran vía los tíos más machos son, y sales por la latina, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera más que el lago y el estrón. Chueca es genial, Chueca es genial, los mariquitas compran ropita por Puente Arral. Si en el polano, en el long play, no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, detrás de ti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercor, para que hagamos cruising, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial, los mariquitas compran ropita por Puente Arral. Y si quieres mi habilidad, tú también la encontrarás, con las goleras a la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Big Bar te ofrecerán. Si tú quieres ver al Agüí, pero en la noche es más cañín, de mi viola y de mi black and white, Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chatero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hot. Yo he estado en Londres y es un tostón, ni sojo ni soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Amsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial, las bolleras en Vázquez de Mella vuelven a aparcar. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. Chueca es genial, chueca es genial Los mariquitas compran la oficina por buen canal ¿Para qué quieres irte ya? Si la quica va a actuar Ya llega el fin de no explota el grinde Chueca es genial Las músculos KSM 5K para entrenar Y en el orgullo vente a bailar Aunque tú seas heterosexual Pues te invitamos a nuestra fiesta Chueca es genial ¡Sí!